Hay cosas que no recuerdo mucho, pero hay cosas que sí se quedaron guardadas en mi mente y en mi corazón. De lo que cuenta la familia, de lo que la familia dijo de mi nacimiento. Mi mamá tuvo problemas para tener el mes útero y era muy débil. Y ella, después de haberse casado, tardó 8 o 9 años en concebir, después de varias pérdidas. Tuvieron una serie de exámenes al exterior de mi papá y de mi mamá para saber por qué no podía retener el mes útero. Y bueno, hasta que llegó un día donde le dijeron que una vez más estaba embarazada y pasó todo su embarazo acostada. Todo su embarazo acostada. Al quinto mes me quise venir, lo operaron, le cosieron la trompa del útero. Y bueno, fue un embarazo complicado, de altísimo riesgo. Pero mi mamá se volcó, la familia se volcó a tener todas las miradas sobre mí. Y nada, dicen que era muy engreída y muy llorona.